Que triste es vivir tan solo señor Felicia de amor, sin saber por qué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Juntos desagradó el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por pena Por su amor, me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador ¡Ay! ¡Manuelita, adiós! ¡Linda! ¿Dónde estás, amor? Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? ¿Cómo una mentira acaba este amor? Lo que te hayan dicho No es cierto Lo juro entre Dios Siempre he sido vencido Y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello Recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por pena, por su amor me está matando esta pena